Bueno, después de 12 años, dejo el cargo de intendente, pido licencia, me convocó el gobernador Schiaretti y nos parece a quienes abrazamos la causa de la política y queremos lo mejor para nuestro lugar, para nuestra provincia, nos pareció junto al equipo la decisión más correcta. Así que bueno, dejo la intendencia, pero no dejo de visitarlos y de estar y de ayudar permanentemente a este equipazo que queda a cargo de la gestión de gobierno. ¿Se vería manejando esta posibilidad? Siempre, cuando uno tiene una responsabilidad política, ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Gabinetes que se arman, cambios que exige la política, renovación lógica, fundamentalmente dentro de nuestro movimiento. Así que es como que siempre el justicialismo tiene tantos y tantas dirigentes con ideas, con compromiso, con entrega, que bueno, esto es posible que pase. Yo realmente siempre me sentí parte del equipo del gobernador Schiaretti. No me hacía falta un cargo en el Ejecutivo para poder trabajar codo a codo con él. Pero bueno, ante esta convocatoria, nos parece que por cómo vivimos y cómo es nuestro sistema cultural en el Valle de Calamuchita, nos parecía que estar en la Agencia Córdoba Turismo iba a ser en beneficio de esto, ¿no? Venimos de una crisis muy grande, muy grande, que duele, que nos ha dejado sin trabajo, que quien pudo invertir en Calamuchita lo dejó sin recursos. Entonces, bueno, tenemos que poner lo mejor de cada uno y cada uno de nosotros y enaltecer esa actividad que tantas posibilidades nos ha dado y que nos ha hecho crecer hasta ahora, ¿no? Y ojalá que esto sea para proyectarla mucho más. ¿La licencia es por los cuatro años de la gestión? ¿Se renueva anualmente? ¿Cómo funciona? La licencia es por tiempo indeterminado porque yo dependo del Ejecutivo y dependo de la voluntad del Gobernador. Yo voy a poner todo mi trabajo y mi mayor esfuerzo, pero también sé, y como soy un hombre de la política, que esto puede cambiar. Mañana el Gobernador puede tener otra idea y ya quien es parte del Gabinete tendrá que volver a sus funciones o tener otro destino. Así que es por tiempo indeterminado, no hay un plazo para esto. Pero independientemente de eso, hay un equipo de gestión muy bueno. Que le toca encabezar a Tato, como le decimos nosotros, a Eduardo, y que él me acompaña desde el día que yo asumí la gestión como intendente. Me acompaña de la Secretaría de Salud. Y hoy verlo a él en esta posibilidad, ver a los secretarios y secretarias, directores y directoras del equipo municipal con la capacidad de conducción, con la capacidad de gestión, realmente me llena de orgullo, me emociona y creo que es un camino que ellos lo van a recorrer de la mejor manera. Y yo voy a estar a cada pasito que den, alentando y poniéndolo mejor y siempre luchando por nuestra Embalse y por nuestra Calamuchita. ¿Cree que es el mejor sucesor que podía quedar en ese lugar? El mejor sucesor ya hace tiempo que lo tenemos, que es el equipo, que es la conformación de un gran equipo, de un equipo muy solidario, muy sólido. Yo cada vez que hablé con ellos siempre les dije y aprendimos juntos a no dejar sucesión, sino a sucedernos. Y a sucedernos con el mismo compromiso y la misma vitalidad que asumimos hace 12 años, en el 10 de diciembre del 2007, esta gestión. Y hoy también me alegra muchísimo que en este momento en el cual la Argentina necesita unidad, necesita compromiso, necesita a los mejores hombres y mujeres. Hoy me alegra muchísimo poder compartir este momento con los intendentes que hoy están junto a nosotros, desde que se instauró la democracia hasta la fecha. Me encanta compartir este momento con Carlos Alessandri, mi viejo. Me encanta compartir este momento con Marcos Duarte, que fue intendente después de mi padre y hasta que me sucedió. Bueno, entonces entiendo que son cosas que elevan y proyectan a una comunidad. Que los dirigentes políticos, especialmente quienes hemos tenido la responsabilidad de ser intendentes, estemos juntos trabajando, viendo qué mejor podemos hacer, creo que tiene que ver con la fuerza del equipo que supimos construir. Y por supuesto con el apoyo de cada vecino y de cada vecina, el apoyo incondicional de aquellos que estén de acuerdo con este proyecto y también de escuchar permanentemente de aquel que no compartió nuestra idea política, pero que después de pasar de las elecciones y a la hora de asumir los destinos de este gobierno municipal, siempre los hemos escuchado, los hemos incluido y hemos trabajado juntos. Así que esto nos parece lo más elemental y lo más digno que la política requiere en este momento. ¿Cuándo se enteró de la designación? O sea, recientemente. Muy, muy, hace muy poquito. Si te digo la verdad va a parecer un blooper. Me llamaron, a mí me han llamado algunos amigos diciéndome de la posibilidad. El lunes, mirá, esto es muy gracioso y lo voy a comentar porque tiene que ver con el turismo también. Como tenemos una, gracias a Dios, nos permite, además del trabajo, también nos une una amistad con las chicas y muchachos de la municipalidad. Decidimos el lunes, después de que cerró la administración, irnos al lago. Quedamos en hacer un picnic en la costa del lago. Hacía un calor, bárbaro, no sé si se acuerdan el lunes. Bueno, cuando estábamos saliendo de la muni, teléfono de casa de gobierno, se llama el jefe de ceremonial y me dice, Fede, bueno, está todo listo lo tuyo. Tenés que estar mañana, 20 y 30, el gobernador te va a dar el decreto. Le digo, sé que habías hablado con algunas personas, pero bueno, el gobernador considera que este es el mejor lugar, al cual yo dije, bueno, donde el gobernador lo requiera ahí voy a estar. Así que estuvimos toda esa tarde en el lago, pero, che, nos llama el ceremonial, estamos acá, era muy gracioso. No voy a decir muy bizarro porque la palabra no va con eso, viste, pero estábamos en short, viste, en el lago, comiendo un sándwich de milanesa. Así que bueno, pasó todo el día. Y al otro día, 8 y media de la mañana, que el embalse era feriado, y gracias a Dios, duermo tan poco que ya a las 7 estaba desvelado. Ahí nomás el gobernador me llama y me dice, Fede, vení, te necesito, nos vamos a juntar en estos días, vamos a definir, pero esta noche quiero que estés al lado mío, acompañándome en el gabinete. Así que bueno, imagínense el orgullo que siento y quiero también aprovechar para contarles que trabajo con una gran persona, que es Esteban Avilés, que fue intendente de Carlos Paz, y que entiende lo que significa enaltecer la actividad turística, de consolidarla y proyectarla. Así que bueno, estamos en marcha, nos estamos acomodando, y fue así, rápido, Cari, ¿no? Lunes avisan, en martes de temprano el gobernador, martes de la noche asumiendo, y bueno, y dando todo lo mejor, y sin perder esto, ¿no? El contacto permanente con las familias de embalse, con cada vecino, con cada vecina, porque es lo más lindo, ¿no? Yo no me siento una persona que tiene un cargo, me siento un militante permanente, y de donde me toque voy a hacerlo mejor. ¿Vas a hacer un rol con base en Córdoba, pero quizás itinerante recorriendo los valles? Muchísima presencia en el territorio. Estamos convencidos de que las acciones turísticas y la calidad turística se genera desde el territorio, y se adapta desde el territorio. Entonces esa va a ser mi misión, ¿no? Recorrer mucho, permanentemente, los sectores turísticos de Córdoba, y además, también mi aporte tiene que ver con que ya un producto turístico no solo ocurre en las sierras, y en los lagos y en los ríos, como estábamos acostumbrados. Hoy las grandes urbes, las grandes ciudades, o ciudades que antes tenían solamente una beta de producción agropecuaria o agroganadera, hoy también tienen eventos tan importantes, o monumentos históricos tan importantes, o factores culturales tan emergentes que hacen que en algún momento se transformen en turísticos. Entonces no solo va a ser un trabajo, por los corredores más importantes y destacados que tiene Córdoba, que son sus valles, sino que va a ser un recorrido permanente y también de formación permanente de receptivos turísticos, de servicios al turismo, de todo lo que implica esta actividad a lo largo y a lo ancho de la provincia.